Tú me gustas, te lo voy a dejar de saber, déjame ya la timidez, rájate completa, estoy en la mía mami, tú dime lo que vas a hacer, eh, eh, tú aguanto más, dime lo que vas a hacer, eh, eh, mientras sigo aquí esperando por tu calor, tu calor, bailando contigo, mucho fuego y muchos pasos, calentándonos, calor, calor, bailando contigo, mucho fuego y muchos pasos, calentándonos, no malinterpretes mi intención, deseo que hablarte claro debe ser mi obligación, y más si te tengo de frente, mejor te soy sincero antes de dañarme la mente, y a tiempo tiempo analizando este momento, buscando la manera de expresarte lo que siento, y no hay otra manera, decirte mil palabras, siento que me he desesperado, yo sé que tú también quieres contigo, no vete a siempre y vete ya, te quiero sentir contigo, tú calor, calor, bailando contigo, mucho fuego y muchos pasos, calentándonos, calor, 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 bailando contigo, mucho fuego y muchos pasos, calentándonos, Cierra los ojos, no tengas miedo, entrégate a mis brazos, que esta noche juro que te haré volar, Cierra tus ojos, no tengas miedo, entrégate a mis brazos, Esta noche juro que te haré volar, No te gustas te lo voy a dejar saber, déjame ya la timidez, entrégate completa, estoy en la mía mami, tú dime lo que vas a hacer, Eh, eh, ya no aguanto más, dime lo que vas a hacer, Eh, eh, mientras sigo aquí esperando por tú, calor, calor, bailando contigo, mucho fuego y muchos pasos, calentándonos, calor, calor, bailando contigo, Mucho juego y mucha paz Calentador Lamentablemente Si pongo en una balanza sus egos Y sus resultados No me dan los números O sea, ustedes no sirven Tito al bambino y Andel La carta ganadora Y Andel Ellos serán famosos cuando nosotros pongamos la renuncia O sea, nunca Chris Jedi Hi, el verdadero químico Nero Beer Candy Los poderes Esto se llama Invicto Pro